Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM en la zona norte, sean todos bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Cuando son las 5 y 5 de la tarde de este día lunes 13 de mayo del 2024, agradecerle primeramente al Dios de la vida, al Dios de Israel por permitirnos compartir nuevamente con ustedes aquí en Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy, servidora Angie y aquí detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez. Recordándoles que se pueden comunicar a través del 0424 704 1430, 0424 704 1430, más 58 424 704 1430. Hoy en el programa Tú y yo conociendo a Dios, pues también queremos saludar a todas las madres, el cual pues ayer estuvieron en su día también y saludarlas a todas las madres de nuestro país Venezuela y del mundo entero. Aquellas que están fuera de nuestras fronteras, de verdad que gracias por ser también de la creación, forman parte de la creación y forman parte también fundamental para la sociedad. Que Dios les bendiga y que el Señor les ayude mucho y sabiduría para que sigan en esa gran labor que el Señor les ha encomendado como es de ser madres. Gracias a ustedes también madres por estar siempre allí con los hijos, atenta, aquellas madres que día a día luchan para que sus hijos sean hombres y mujeres de bien. Un Dios les pague, de verdad que gracias, gracias por ser parte de la creación y ser parte también de la vida, por ser parte fundamental porque sin ustedes pues no hubiera vida. Gracias de verdad de aquí de parte del programa Tú y yo conociendo a Dios porque de verdad que ustedes hacen una gran labor para la sociedad. Hoy estamos 13 de mayo también celebrando el día de la Virgen de Fátima y bueno, también queremos agradecerle a todas las personas que pues nos han escrito y que nos han también informado de que hoy estaba la Eucaristía en la parroquia de la Fátima. Y el cual pues también estará por allí nuestro obispo Mario del Valle o nuestro obispo Juan Alberto Ayala. Gracias a ustedes también por estar allí atentos a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7 a través de nuestras redes sociales y a través de todas nuestras interacción que tenemos con ustedes a través de las redes sociales. Vamos a un corte y regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7 95.7 FM. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7 95.7 FM. Pues seguimos conectados con ustedes cuando son las 5 y 11 de la tarde de este día lunes 13 de mayo del año 2024. Hoy queremos compartir con ustedes también un pasaje bíblico que habla también de la conversión que tiene Saulo. En este momento pues Saulo podemos ser cualquiera de nosotros, usted que nos está escuchando, usted que nos está viendo en este instante. Y bueno, ¿quién no quisiera tener esa conversión? ¿Quién no quisiera tener ese momento también de encuentro con el Señor? Para poder transformar, para poder cambiar, para poder ser diferente de lo que realmente en este momento estamos viviendo. Y hay momentos en que el Señor pues también nos toca la puerta y nos persigue y nos sigue para que nosotros pues podamos abrir nuestros ojos y podamos aceptar el llamado del Señor. Sin embargo, a veces pues nosotros nos ponemos también como un poco renuentes, nos ponemos también a veces como que no queremos abrir las puertas al Señor. Sin embargo, pues el Señor está allí, atento a nuestro llamado, el oído siempre, atento a nuestras oraciones, atento a nuestras alabanzas. Y hay momentos en que uno como que se siente con esa angustia, esa desesperación de tantas situaciones que podamos vivir tanto en la pareja como en la vida personal. Y esa situación pues hace que como que tome uno la decisión de aceptar al Señor. Sin embargo, pues el Señor siempre ha estado allí, siempre ha estado pendiente, atento, siempre ha estado a la expectativa de lo que nosotros vamos a hacer. Pues el guardián nunca duerme y es así. Pues cada momento, cada segundo de nuestra vida pues el Señor ya lo tiene planificado. Sin embargo, pues nosotros somos los que a veces nos desviamos. Y nos desviamos porque somos renuentes, porque somos necios, porque buscamos siempre las cosas a nuestro parecer y no es al tiempo del Señor. El Señor tiene su momento, el Señor tiene su instante para hacer esa conversión. Por eso a veces comentar o hablar de otra persona, de que bueno, que está fuera del camino, de que está, es de mal gusto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor en cualquier momento puede transformar ese corazón, puede transformar esa vida y podemos quedar nosotros como mal parados, ¿no? En algunos momentos pues queremos salir, no, pero es que él es peor, ¿cómo se va a convertir? Si este es mujeriego, si este es bebedor, ¿no? Usted ore para que él se pueda convertir. Mira, si en el mundo hubiera muchas conversiones como las de Saulo, el mundo fuera diferente, ¿sí? Porque Saulo no era un angelito antes del Señor hacerle el llamado. Perseguía a la iglesia, perseguía a todos los cristianos. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia. Y cuando le hizo el llamado y él lo aceptó, mira todas las cosas maravillosas que pudo haber hecho Pablo. Entonces, como le digo, pues Pablo puede ser Luis, usted que nos está escuchando, Andreina, Carlos, Marcos, usted que nos está escuchando en este momento. No cerremos el, o sea, no seamos a veces un poco tan tercos y no leemos el paso al Señor. Pero el Señor está siempre allí. El Señor, siempre lo he repetido, el Señor está esperando de que nosotros demos ese paso. Así como lo hizo Saulo, como lo hizo muchos de las personas que el Señor tocó y que de una u otra forma cambiaron al instante. Como hizo Mateo, también el momento de que él estaba allí, esperando cómo pasaba el Señor y el Señor lo llamó. Y el Señor, pues, también nos tiene un llamado hoy a cada uno de nosotros. A mí, en este momento, el Señor hace el llamado. A usted que nos está escuchando en este instante, el Señor está allí. Mire, el Señor quiere que seamos realmente fieles, fieles a su obra, fieles a lo que Él quiere. El Señor no quiere que nosotros nos perdamos. Dio la vida por cada uno de nosotros. Murió en la cruz. Cada dolor, cada instante, estaba pensando en usted, en mí. Y decía estos días un sacerdote que por qué el Señor ascendió a los cielos. Porque podía haberse quedado aquí en la tierra. No, porque es que el Señor, en ese sufrimiento que pudo vivir aquí en la tierra, pues, al momento de que ascendió a los cielos, pues, lleva el nombre de cada uno de nosotros. Para presentárselo al Padre. Y ver de que no todo termina aquí en la tierra. Sino que hay un paso más importante que el que estamos viviendo aquí. Que, ah, bueno, que aquí tenemos que vivirlo. Él decía, piensen qué va a pasar con ustedes dentro de 100 años. Pues no vamos a existir. 100 años no vamos a existir. Ninguno de los que estamos aquí. En este momento. Entonces, él decía, ¿eh? O sea, 100 años. Dentro de 100 años, todo ha pasado. Lo que usted tenía, los lujos que usted tenía, el carro que usted tenía, la casa que usted tenía, no se la va a llevar. Eso ya ni existirá. O en su defecto vivirá otra persona. Los zapatos que usted usaba, pues, nadie los... Ya no... Ya probablemente dentro de 100 años, pues, ya no existe. Entonces, ¿pero qué existe? La salvación dentro de 100 años, si han pasado más de 2000 años y el Señor murió por nosotros. O sea que, ¿qué es lo más importante? Lo material que podamos vivir o tener aquí. O salvar nuestra alma. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. La emisora católica del Táchira, 101.795 en la zona norte. Tú y yo conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, 101.795.7, cuando son las 5 y 22 minutos de la tarde de este día lunes 13 de mayo. Y estamos conversando y estamos hablando acerca de la conversión que tuvo Saulo, ¿sí? Y quiero compartir con ustedes el pasaje bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde habla de la conversión de Saulo. Dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo, Ananías, Ananías, el contestó, aquí estoy, aquí estoy, señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada derecha. Y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso, que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo, señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones. Y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él. Y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, Me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento, cayeron de los ojos de Saulo una especie de escama y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían, ¿No es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarnos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Estamos compartiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículo del 1 al 22. Donde habla acerca de la conversión de Saulo. Y me llama la atención también de que cuando el Señor llama a Ananías, siempre estuvo atento, aquí estoy Señor. No se puso a reprocharle al Señor a decirle, No, pero es que ese no es el hombre, ese es el que nos ha perseguido, el que siempre ha maltratado a todos los cristianos. No, hizo caso a Ananías. Y Saulo, pues, al momento de que vivió esta conversión, pues también fue muy respetuoso y le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor, yo soy Jesús, el mismo que estás persiguiendo. Y le dijo, levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Saulo, a pesar de que era una persona muy preparada, no empezó a decir, No, pero es que, ajá, ¿qué voy a hacer? No, levántate y entra en la ciudad, allí te dirán. O sea, las instrucciones se las iban a dar allá, en la ciudad. No se las iba a dar el Señor. Y a veces, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Porque a veces nos ponemos a pedirle al Señor, este, de una vez, ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, el Señor ya tiene su momento. Tiene sus instrumentos aquí en la tierra que nos van a guiar para esa conversión, para que nos ayude. Y Saulo, en muchos lugares, pues tampoco nadie le creía. Porque, imagínense, una conversión así de la noche a la mañana, vamos a decir, pues algunos estarían como que no estaban muy convencidos, ¿no? De que Saulo se había convertido en solamente... Ay, porque el Señor lo había llamado. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo, pues él demostró que sí era una conversión real. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM, cuando son las 5 y 34 de la tarde. Y quiero compartir con ustedes esta reflexión acerca de esa conversión que tuvo Saulo. Y que, bueno, puede ser que usted que nos está escuchando en este momento, pues también le pueda motivar también a buscar de esta verdadera conversión. Pablo, como él mismo lo ha dicho en su testimonio, era un hombre bueno, observante de la ley. Sin embargo, hasta que en Damasco se encontró personalmente con el Señor, solo hasta entonces su vida se transformó radicalmente. Hasta que en Damasco se encontró personalmente con el Señor, solo hasta entonces su vida se transformó radicalmente. Por eso es necesario que todos y cada uno de nosotros tenga en su vida un Damasco. Es decir, un momento de nuestra vida que sirve como parte aguas desde donde podemos decir, antes yo era del mundo, pero ahora pertenezco a Cristo. Es fácil saber si se ha tenido este encuentro, pues de ordinario tiene fecha y se puede decir antes de y después de. Si aún no has tenido este encuentro transformante con Jesús, pide al Espíritu Santo llegar a tenerlo, pues solo Él te lo puede conceder. Solo después de Damasco, la vida es verdaderamente vida. Quiero compartir también con usted esta oración. Dice, Señor Jesús, que invitas a todo hombre y mujer a seguirte para poder gozar de tu presencia y amor eternamente. Haz que veamos con claridad que esa invitación es también un llamado a llevar una vida semejante a la tuya y en el servicio a los demás y en la fidelidad a Dios para que así sea, podamos merecer esa vida que has ganado para nosotros en tu cruz. Amén. Solo si tenemos ese momento, ese encuentro en Damasco, podemos transformar radicalmente nuestra vida. Esa vida que en este momento puede ser agobiante, que a veces nos han pasado cosas por la cabeza, de tomar decisiones que no son las correctas, hasta de quitarnos la vida. Pero el Señor tiene preparado ese momento, ese espacio para esa conversión. Solo tenemos que dejarnos llevar, no ponerle condiciones al Señor. No ser como, Saulo lo recibió. Imagínense, Saulo con todo lo letrado que podía hacer, con todo lo preparado, se dejó llevar. Se dejó con todo el amor del Señor. Porque es que el Señor lo escogió. Lo escogió para que llevara su evangelio a muchas latitudes, a muchos espacios. Muchas conversiones sucedieron luego de la conversión de Saulo. La conversión de Saulo fue de un solo hombre. Pudo convertir a miles de hombres cada vez que él hablaba, cada vez que él predicaba. Así podemos ser nosotros también. Así podemos ser cada uno de los oyentes de Radio Natividad. Que nos están escuchando en este momento. Podemos convertirnos en este Saulo para nuestra comunidad. Para nuestra familia. Si somos capaces de permitir al Señor ese cambio radical, esa conversión. De verdad que vamos a hacer nuevas, vamos a generar una sociedad diferente. Donde todos nos vamos a parecer al Señor. Ese debe ser nuestro objetivo y nuestro pensamiento también. De buscar esa, de que sea el Señor el que cambie. Y que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver a Jesús en nuestros rostros, en nuestros testimonios. A veces más bien somos antitestimonios. A veces también somos piedra de tropiezo para otras personas. Porque en vez de ayudar y que se acerquen al Señor, pues más bien nos retiramos. Más bien los alejamos. En la familia puede suceder a nuestros hijos, nuestras esposas. Y sin embargo, pues el Señor nos reconoce de misericordia como vio a Saulo. Porque es que ya le tenía preparado un momento, ya le tenía una misión. Que era, ¿qué? Llevar el Evangelio a muchas partes. Entonces, otra de las cosas que a mí me llama también la atención en el pasaje bíblico que proclamamos en el sermento anterior. Es la posición de Ananías también, ¿sí? O sea, no se puso a decirle al Señor, o sea, a pedirle explicaciones al Señor. No, fue obediente. Fue obediente a Ananías. Y también pues eso ayudó a que Pablo se convirtiera también. O sea, fue el instrumento. Porque el Señor lo hizo a través de Ananías, esa transformación, esa conversión. Y él sabía, Ananías sabía quién era, Saulo. Que los perseguía, que los buscaba para meterlos presos. Sin embargo, nunca Ananías le reprochó al Señor y nunca le dijo, No, pero Señor, o sea, ¿qué te pasa? Si él es el que nos va a meter presos. Entonces, a veces, pues también, en este momento podemos ser los que vamos a convertirnos. O también somos los instrumentos de la conversión de otra persona. En algunos momentos también podríamos ser Ananías. Y no pedirle al Señor la explicación, no. Pero ¿por qué el Señor, si él es más borracho de toda la comunidad? Si él es el que toma, es el que anda con tres, cuatro mujeres. No, usted haga lo que el Señor le mande. Como dijo Ananías, él contestó, aquí estoy, Señor. Si usted me utilizó como instrumento, aquí estoy, Señor. Vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Hoy estamos hablando acerca de esa conversión que tuvo Saulo, el cual está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 1 al 22. Y hemos estado reflexionando acerca de qué tan importante fue la conversión que tuvo Saulo. Porque, bueno, fueron muchas personas que luego pudieron cambiar su vida a través de sus prédicas, a través de todo lo que él pudo realizar en esos pueblos. Sin embargo, pues es importante recordar de que la obediencia que tuvo Saulo también, que tuvo Saulo y que al momento en que el Señor le hizo el llamado, pues no puso resistencia. O sea, él sabía quién era el Señor, él sabía que había alguien superior a él. Y con todo lo que él se había preparado y todo lo que había estudiado, pues él sabía que había alguien que estaba por encima de él de todo lo que había aprendido. Sin embargo, este, Saulo siempre estuvo como allí atento, ¿no? ¿Por qué atento? Sino porque él estuvo ahí en el momento indicado. El momento que el Señor había preparado para él. Y entonces, el Señor nos tiene preparados a cada uno un momento, un espacio, ¿sí? Y quiero compartir con ustedes cinco lecciones, ¿sí? De esa conversión. Esa conversión que se celebra todo el 25 de enero. Y entonces, es tan importante la conversión de Pablo, como puede ser tan importante la conversión de cada uno de nosotros. Como decíamos en el segmento anterior, es importante tener ese tiempo, ese momento de Damasco. ¿Para qué? Porque es que probablemente yo no pueda transformar miles de personas, pero yo puedo transformar una comunidad que es la que está a mi alrededor. La que está allí. Mi familia. Si yo me convierto, puedo transformar el corazón de mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Y así, a todos los que están allí a mi alrededor. Dice, Dios lo esperó y lo hizo caer de lo más alto. No importa en el momento que usted se encuentre hoy. Puede ser que se encuentre en lo más alto, en el más alto de la cúspide. En el mejor instante, económico, como familia. O está en el peor momento también. Donde la gente te dice, no vales nada, no sirves para nada. Tienes problemas con el alcohol. Tienes problemas en la familia. No importa el momento, el Señor ya lo tiene preparado. Dice, todos hemos leído la historia de la conversión de Saulo. Que era un enemigo de los seguidores a Cristo. Dice, y es que Saulo tuvo la misericordia divina de Dios. Generalmente, cuando nos encontramos peor en nuestros puntos más bajos. Mire, la misericordia divina de Dios llega. Generalmente, cuando nos encontramos peor en nuestros puntos más bajos. Saulo fue una pesadilla para los primeros cristianos. Probablemente nosotros seamos una pesadilla, una piedra de tropiezo, para nuestra familia. Hoy. Para nuestra comunidad. Y su persecución parecía no tener límite. Recordemos que estuvo presente y aprobó la lapidación de Esteban. Dios lo esperó y lo hizo caer de lo más alto. Tanto de su caballo como de la ventolera que había tomado en contra de los seguidores de su hijo. De forma similar, Cristo nos ofrecerá pacientemente su divina misericordia. Cuando parezca que menos la merecemos, incluso cuando menos creamos merecerla. Hay que recordar el recibimiento del Padre al Hijo pródigo. La intervención de Dios en nuestras vidas será siempre inesperada. La forma de medir el tiempo de Dios nada tiene que ver con nuestra forma de hacerlo. Su intervención en nuestra vida no refleja nuestra expectativa. Saulo era la última persona en la cual los primeros cristianos esperarían que fuese su más apasionado defensor. Que fue exactamente lo que Dios hizo nacer en Saulo. Fe no es esperar a comprender en totalidad la bondad de Dios. Paciencia es tener la fe para esperar por ella. La presencia de Dios en nuestras vidas se encuentra a menudo fuera de una iglesia. Mientras que es necesario ir a misa para refrescar el alma, escuchando la palabra de Dios y para alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo, gran parte de las aplicaciones de la enseñanza de la iglesia ocurren afuera. Saulo cayó del caballo en el camino hacia Damasco. No en su destino, ni en una casa o en algún lugar de adoración. La casa del Señor es la estación de servicio, donde nosotros rellenamos de combustible nuestra fe. Pero nuestra misión en el servicio de Dios es en el camino, donde aplicamos la fe para ayudar a los demás. Todos tenemos un caballo de Damasco. Saulo iba montando su caballo camino a pelear en contra de Dios. Podría haber usado el mismo caballo para ayudar a Dios, pero decidió usarlo para hacer lo contrario, dándole esa respuesta. Hizo que Dios lo derribara, para humillarlo, como preparación a la gran misión de servir en su plan. Todos tenemos un caballo que nos puede llevar lejos de Dios. Ese caballo puede ser el orgullo, la arrogancia, el dinero, el poder. ¿Nos bajaremos por iniciativa propia o esperamos que el Señor nos derribe? Es una reflexión para el día de hoy, ¿no? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos bajemos por nuestra iniciativa o vamos a esperar que el Señor nos derribe del caballo? Una reflexión que nos deja y que, para pensarlo, ¿no? Incluyéndome yo también. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué está esperando, Luis? Que el Señor nos derribe. O, por iniciativa propia, le damos el paso al Señor. Vamos a escuchar una melodía, ¿sí? O, sí, todavía nos queda un segmento para cerrar esta conversión de Saulo, que va a ser la conversión de muchos de los que nos están escuchando y niña propia también en el nombre del Señor. Amén. 5 y 55 minutos de la tarde de este lunes 13 de mayo y hemos estado reflexionando acerca de la conversión de Saulo y quiero cerrar el programa del día de hoy con esto. Dice, Pablo nunca caminó al lado de Cristo. No fue de los que originalmente elegidos, pero su fe y su humildad lo hicieron tan grandes como aquellos que caminaron con el Señor. Dios viene a nuestras vidas y nosotros les permitiremos entrar sin la proporción de lo que creemos, vemos, escuchamos, tocamos o gustamos. Los cinco sentidos y todas las sensaciones que le siguen son polvo en el camino de la humildad y la fe. Pablo estuvo ciego por un tiempo tras ser derribado de su caballo por Dios. Nosotros a menudo estamos ciegos por un tiempo mucho mayor en el viaje hacia nuestro Damasco. ¿Qué queremos decir con esto? De que Saulo no fue uno de los escogidos por el Señor originalmente. Sin embargo, la fe y la humildad que tuvo Saulo lo permitió llevar a más allá de las fronteras. Y la reflexión también de que nosotros vamos a la iglesia es como a recargar la palabra, a través de la palabra de Dios, recargar esas fuerzas para poder salir allí a las afueras y llevar la palabra de Dios y llevar ese cambio, ese testimonio. Normalmente los milagros no se hacen dentro de la iglesia, sino se hacen a nuestro alrededor, fuera de ella. Entonces, si hoy nos encontramos en el peor momento, estamos en la situación que no tenemos probablemente mañana, pero sí tenemos algo que es la misericordia del Señor. Y así como lo hizo con Saulo, lo puede hacer con usted y conmigo. No perdamos la oportunidad de que el Señor está haciendo cambios valerosos y fuertes en cada uno de nosotros y que el Señor sabe y tiene preparado ese momento para hacernos caernos en el caballo. No esperemos, hay dos alternativas, o por iniciativa propia o esperamos que el Señor nos tumbe a su forma o a su manera. Cada uno, pues elegimos y cada uno escogemos cómo queremos esa conversión en Damasco. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos acompaña la parte técnica Angie Varela y detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Recuerde, 5 de la tarde tú y yo conociendo a Dios. A las 6 y 15 tendremos el Santo Rosario, a las 7 y 30 la Santa Eucaristía. Nos pueden venir a acompañar también aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy estaremos celebrando también la Virgen de Fátima y pues están abiertas las puertas de nuestra Casa de Oración para que juntos podamos celebrar esta gran fiesta. Dios me le bendiga.